muy buenas y buenas tardes buenas noches soy su servidor draco dracul y le estoy la bienvenida a otro video informativo más con su en su blog favorito el dragonario bueno el día de hoy el director del medio informativo rompeviento tv un buen medio aunque algo con ciertas preferencias que muchos no están de acuerdo pero aún así no deja de ser buen medio hizo una pregunta bastante incómoda a lópez obrador en su mañanera en su conferencia de prensa matutina y supuestamente lo metió en líos esto se extrajo de proceso lo firma la redacción se cuestiona la asignación de turnos en la mañanera no hay preferencia dice amlo aquí le voy a hacer una corrección al semanario proceso no es bueno si es reportero si es periodista ernesto ledesma pero sería más preciso decir es el com es el director de rompeviento tv sería más preciso decir el director de rompeviento tv pero por lo general todo está bien vamos con la información y recuerden que este es un medio de redifusión ernesto ledesma report ahí voy yo director de rompeviento tv metió en aprietos este jueves al presidente andrés manuel lópez obrador al preguntarle sobre los criterios que seguían para asignar el uso de la palabra a los reporteros que asisten a las conferencias mañaneras me gustaría saber qué criterio sigue para asignación de preguntas que hacen los periodistas porque es el sexto día que vengo y hay un periodista que le ha dado la palabra en tres ocasiones o tv azteca que viene un día y le da la palabra reclamó ledesma sorprendido el mandatario se escabulló del aprieto con un chascarrillo no hay preferencia para nadie con lo del cubrebocas ahora ni los veo ni les veo bien la cara luego ya en serio respondió yo no tengo problema no tengo nada que ocultar además aceptó que lo meten en lío porque no hay preferencia para nadie claro que si lo hay claro para todos los salameros que van hacerle preguntas a modo a adularlo a besarle los pies claro que lo hay y me parece justa la pregunta de ernesto ledesma director de rompeviento tv continuó y para zafar se propuso que el turno se asigne al azar es decir que se utilice un ánfora para elegir el turno de la pregunta su método favorito la tómbola lo mejor es una tómbola y solo se deja un lugar por si viene una persona del extranjero surja un asunto grave porque a mí también me meten en lío me levantan la mano y no sé a quien le voy a quien le doy la palabra dijo bueno así fue la respuesta de lópez obrador y ustedes cuál será su comentario querida audiencia qué opinan ya sin más nos vemos hasta hasta la próxima muy buenos días buenas tardes buenas noches y salve gracias 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 gracias